Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca Samsung, el modelo es el Galaxy Core Prime para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y también deben de tener en cuenta que toda su información se va a perder bueno para hacerlo vamos a presionar el botón de home sin soltar, enseguida presionamos el botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos el botón de encendido cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones nos va a presionar este pequeño menú, con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzar el formato listo, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el celular, aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima listo gente, bueno ¡Gracias!